¿Qué pasa, cracks? A diario vemos películas o pósters de superhéroes y esas cosas. ¿Pero en la vida real existen? Pues te digo que sí. Y es que cuando veas este vídeo, vas a pensar que no puede ser. Pero sí, lo es. Deja tu like a este vídeo y con esto y un bizcocho, al turrón. ¿Quieres ganar una de las tantas tarjetas regalo de Amazon que estaré sorteando? Para participar, solo debes seguir estos pasos. Suscríbete y activa la campanita tanto en mi canal, TexRex, como en mi otro canal, Mito o Realidad. Y si ya activaste la campanita, desactívala y vuelve a activarla que la cosa falla bastante. Dale like al vídeo, sígueme en mi Facebook que es donde iré contactando por privado a los ganadores. Y comenta, porque contra más comentarios dejes en el vídeo, más posibilidades de ganar vas a tener. Mucha suerte a todos y ahora sí, sigamos con el vídeo. Como iba diciendo, nuestro mundo está repleto de superhéroes. Vamos, desde aquellos que son los amos de la noche, hasta aquellos que disparan telarañas y trepan por los edificios salvando vidas. Pero, pese a esto, todas estas historias son totalmente irreales, ya que no existe un tipo que vuele o que dispare cosas actualmente. Y de existir, ten por supuesto que los gobiernos lo tendrían como conejillo de indias para ser usado en su beneficio propio. Eso lo sabes tú y lo sé yo, pero bueno, eso es tema aparte. De lo que quiero hablarte es de que si pensabas que no existían los superhéroes, pues te equivocas. Ya que el hombre que estás viendo aquí, o sea el famoso hombre del brazo de oro, quien es apodado así por un motivo muy increíble, es un superhéroe real. Ya que ha llegado a salvar la vida de más de 2,4 millones de personas y no es broma, estamos hablando de James Harrison. Este hombre no usa capa, ni tampoco un traje de colores, no sabe volar ni disparar rayos por sus ojos, pero sí que tiene un don increíble, al cual saca muy buen provecho. Y para conocerlo, hablemos de su historia. En 1951, un niño australiano, o sea James Harrison, despertó tras una operación muy dura de tórax. Los médicos le retiraron uno de sus dos pulmones y fue hospitalizado por tres meses debido a ello. James logró sobrevivir, entre otras cosas, gracias a una gran cantidad de sangre transfundida. Y es que según su padre le dijo, había recibido 13 unidades de sangre, las cuales salvaron su vida. Hechos que hicieron que James tomase la decisión de querer convertirse en el mayor donador de sangre de toda la historia. Cuando cumplió los 18 años, James empezó a donar sangre a la Cruz Roja Australiana, llegando a hacer una donación cada poco tiempo. Pero ojo, eso no es nada. Y es que hasta el año 1967 aproximadamente, miles de bebés morían cada año debido a una enfermedad hemolítica del recién nacido, la cual se encontró solución con un tratamiento hecho con plasma donado con un anticuerpo raro. Y sí, esta enfermedad extraña solamente pasaba en Australia, según se sabe. Los investigadores buscaron a fondo hasta hallar un donante con una sangre perfecta para ello. Es decir, una sangre que portaba dicho anticuerpo raro. La sangre de James Harrison. Desde ese entonces, Harrison aceptó donar sangre para generar inyecciones que iban colocadas a las embarazadas para evitar que los bebés nacieran con dicha enfermedad mortal, llegando a día de hoy, y según se sabe, a salvar la vida de 2,4 millones de bebés en todo el país, lo que es una locura. Fíjate que a día de hoy, el 17% de las embarazadas en Australia necesitan de esta inyección. Pero pocas saben que dicha inyección lleva algo de James, el hombre del brazo de oro, en ella. Vamos, una brutal historia. ¿Qué cojones? Pues nada más. Ahora mando un fuerte saludo a Tejiendo con Rosita, quien ha comentado esto. Me encantaría ver esa cripta. Ya ves, la verdad, la cripta esta del año 8113, de la que hablamos en un vídeo anterior, sería brutal verla. Pero va a ser difícil vivir hasta ese entonces. Un saludo, Rosita. Y si quieres ver tu comentario en el próximo vídeo, pues fácil. Solamente comenta por este vídeo algo súper original, y de entre todos vuestros comentarios, voy a elegir ese más increíble, y lo voy a publicar. Así que ya sabéis, a comentar. Y ahora os invito a seguirme en mi canal Mito o Realidad, cuyos enlaces dejo al final y en la descripción de este vídeo. Peta el botón de likes, comparte este vídeo y sub más campanita activada si presientes que tienes un superpoder, pero todavía no has identificado cuál es. Un abrazo y hasta la próxima, crack. Un abrazo y hasta la próxima.